Agustina, ¿qué haces ahí? Buen día, Hugo, buen día para todos. No se rían ante todo de mi aspecto. Te voy a mostrar, mirá, el atuendo. Extraordinario, Agustina. Estamos preparados porque, claro, sí, 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 no, nos vinimos listos. Bueno, no nos habíamos venido listos, en verdad. Llegamos acá y nos acondicionaron, nos vestimos como corresponde, porque, claro, en un ratito, vamos a bajar acá, mirá, te voy a mostrar el adelanto del lugar que en un ratito te voy a mostrar por dentro. Lo que estás viendo acá son justamente lo que es la limpieza de los pluviales en la ciudad de Buenos Aires. Un trabajo enorme, imagínate que acá se trabaja con grúas de más de 5 toneladas, nada más y nada menos. Bueno, un trabajo con puertas que se van abriendo para que justamente los extremos del túnel sean vaciados con bombas. Un trabajo que se hace a pie, obviamente, bajando allí con grúas. Realmente un trabajo tremendo el que se hace aquí. Y, por supuesto, claro, nosotros dijimos, esto forma parte de nuestra ciudad, queremos conocerlo por dentro, queremos saber cómo es ese trabajo. Así que en un ratito, mirá, ahí nuestro camarógrafo te está mostrando esta grúa en la cual nosotros vamos a bajar en un ratito para poder mostrarte desde adentro cómo es este trabajo que se realiza en los pluviales de la ciudad de Buenos Aires. Nosotros ya estamos listos, así que en instantes nada más te lo voy a mostrar por allí, por dentro, Hugo. Sí, Agus, porque está buenísimo. Es realmente una, bueno, ¿cómo decirlo? Una foto que no vemos habitualmente, imágenes en exclusiva. Agustina Girón va a recorrer esos pluviales. ¿Tenés claustrofobia o va sin ningún inconveniente ahí? No, no, sin ningún inconveniente, pero te digo que acá algunos recién, no voy a dar nombres, pero algunos recién hablaban y me da un poquito de miedo. Pero estamos bien, estamos tranquilos, estamos con ganas de conocerlo por dentro porque la verdad que está bueno, ¿no? Son, como vos decías, postales que no se ven todos los días. ¿Podés mostrar un poquito cómo es ese contexto? Nos quedamos con las ganas, seguramente después en el próximo bloque tendremos la crónica más completa, pero mostranos ahora si sos tan amable. Sí, mirá, vamos a hacer un plano así más abierto para que vean, porque hay dos túneles, ¿no? Uno que se llama el túnel corto y otro que es el túnel largo. Uno es el que se está limpiando ahora, que es lo que estás viendo allí. Otro ya fue limpiado, pero acá nos contaban, y en un ratito ya te voy a dar más detalles. Claro, se levanta mucha basura, ¿no? Lo que nos decían es, por ejemplo, muchas botellas de plástico. Acá, de hecho, no sé si la cámara llega a tomarlo, pero si no, en un ratito te lo muestro. Sí. Parte de lo que se saca aquí son, mirá, muchas botellas de plástico, por ejemplo, que allí después, además de sacarse, son apiladas, se montan en esos cuadrados que se arman con todo lo que se va sacando, pero nos decían, esto es de lo que más se encuentra. Que habla también un poco de nosotros, ¿no? Digo, es un poco tremendo que se encuentren tantas botellas, que es gran parte de lo que termina obstruyendo, ¿no? Después estos lugares, por eso es tan importante la limpieza, ¿no? Pero allí ves, mirá, también los chicos trabajando, que están acá todos los días haciendo las tareas de mantenimiento, las tareas de limpieza con sus grúas. Como te decía recién, tienen, o sea, los números realmente son tremendos. También se encuentran, por ejemplo, me decían, restos de muebles, cajas de cigarrillos. Digo, te lo menciono porque, como te decía recién, habla un poco de quienes somos nosotros, ¿no? Y bueno, también está bueno tener en cuenta que hay que saber cuidar un poco también nuestra ciudad, el lugar donde vivimos. Agus, ¿ahí desembocan todas las bocas de tormenta que conocemos habitualmente? ¿Todo eso va a parar a estas redes pluviales de la ciudad? Todo eso va a parar acá, por eso es tan importante la limpieza, porque si no te imaginás que puede llegar a ser un desastre si esto no se limpia y se termina taponando, ¿no? De hecho, lo que nos decían es que cerca de 600 kilos de material es lo que se termina levantando. Solo de material reciclable. Después hay otros materiales que ni siquiera se pueden reciclar, pero al menos de material reciclable, 600 kilos, que es una locura, que después se manda a distintas cooperativas de recuperadores urbanos que se encargan de, valga la redundancia, recuperar este espacio. Pero por eso es importante mostrar todo lo que se saca, porque realmente es muchísimo, 600 kilos solo de material reciclable. Imaginate, si a eso le sumamos lo que no se recicla, los números son bastante altos, bastante elocuentes. Tiene muchas compuertas también este lugar. Después yo te voy a mostrar por dentro también, no solo cuando bajás y llegás a lo que te estoy mostrando ahora desde arriba, sino que también hay unos túneles. Esos túneles tienen distintas compuertas, así que en un ratito también te las voy a mostrar, porque son muchas las compuertas que se abren y se cierran, que van... Perfecto. ...a kilómetros de conductos nada más. O sea, los números realmente son muy, pero muy elocuentes. Es un trabajo muy grande el que hay que hacer para evitar las inundaciones. Y bueno, por supuesto, ahora lo vamos a ver por dentro en la siguiente salida, porque realmente vale la pena. Yo estuve ya mirando un poquito por acá y la verdad que vale la pena verlo en imágenes. Nos quedamos con vos, Agustina. Gran crónica. En un ratito volvemos. Gracias. Dale, ya volvemos. Gracias. Muy bien. Hoy nos toca. En instantes, mucha más información. Quedate con nosotros aquí en el canal de la ciudad.